Bienvenido a Cerrajeros Pérez Bienvenido a Cerrajeros Pérez Bienvenido a Cerrajeros Pérez Hoy voy a cambiar esta cerradura de pompas Para poder cambiar el bombín tenemos esta tapa que primero lo tenemos que retirar Hoy voy a cambiar un escudo en una puerta principal En este vídeo te muestro cómo instalar esta barra de aguas El MIC Color Plus Hoy vamos a cambiar este bombín de aquí y vamos a reforzar la puerta también con un escudo de disec Y fíjate aquí la tienes Lo nuevo es también el color fíjate que ahora es como gris aquí arriba y aquí abajo es negro El MIC Move es el mayor de la gama Esta bolita que tenemos aquí delante es la parte móvil Y es lo que nos va a proporcionar esa seguridad adicional que no tenemos en el cóndor o en la gama más baja Toda la seguridad de una puerta, sea cual sea, sea acorazada de Leroy Merlin, DR, Kyuso, Kapma o cualquier otra marca buena Siempre viene del bombín Si tienes una llave muy sencilla solamente con una línea de agujeros Entonces tú estarías muy vulnerable, o sea que tu casa estaría muy vulnerable a que te entren los ladrones Como puedes ver aquí, el perfil nuevo es un poco más largo que el original Y ya está acabado el trabajo Hemos puesto un bombín a tu vela Hemos cambiado toda la cerradura Bueno, aquí te muestro el acabado final porque lamentablemente no me ha dado tiempo de grabar la instalación Pero este es el SAC EP40 con inserto de cava El segundo más seguro que te puedes instalar porque por encima tenemos el EP50 que tendría un inserto de queso Vamos de la izquierda a la derecha Esto es un taladro percutor Esta es la multi-herramienta, esta mini-radial Es un atoneador de impacto En este caso vamos a instalar un MIF Move Fíjate que pedazo de bombín Es Swiss Technology SKG 3 estrellas Y así queda acabado en la versión de níquel Es la versión plateada que tenemos en MIF Si la reconoces, estás en peligro Tu bombín sería tipo así O sea, lo que sale de la puerta verás así con una llavecita aquí delante Con bumping Incluso creo que se puede abrir esta llave también El impressioning Que es cuando cogen una llave tipo Lo meten dentro de tu bombín Hacen clic, clac, clic, clac Y ya tienen la copia como si tuvieran la llave Esta es la cerradura que vamos a instalar de la marca Yale Vale, estoy contento Mira, así ha quedado por fuera perfectamente También he instalado esta preciosa cerradura sobrepuesta de Yale Que encaja bien en su cerradero Y deja abrir y cerrar perfectamente Si tienes la llave roto y además dentro del bombín, ligerado Después coges el mango de un destornillador y le das un vuelto a seco Ahora fíjate lo que ha pasado Bueno, el tornillo de banco para mesa de Stanley Max Steel Con lo cual es muy especial Porque lo puedes poner de varios ángulos O sea que este, si lo levantamos bien Podemos subirlo hasta arriba De esta forma Y esta parte obviamente se deja fijar en prácticamente cualquier banco o mesa Hoy voy a reproducir esta herramienta Que es una herramienta para sacar la medida de cerrajeros Así que ahora lo voy a ensamblar Para que esto quede igual que este Y así ya quedaría dentro Así que ahora lo que tengo que hacer es colocarle la tuerca aquí encima Y fijarla, que es el último paso Voy a quitarle aquí la cabeza Y después aplanarlo un poco Oye, ahora sería un buen momento para que te suscribas a mi canal Y le des el like Porfa, agradece mi trabajo que te acabo de enseñar Y sigue disfrutando de este vídeo Y aunque se mueve un poco Es perfecto para quitar la medida Aquí tenemos el escudo a un puesto Porque tiene en el lateral unos mini llave allen Y bueno, ya salimos del cliente Aún no he podido hacer un presupuesto Por la especialidad que tiene este bombín y escudo Pero voy a buscarlo Y también hacer un buen presupuesto Ya tengo todo aquí Y vamos a hacer una conversión de arco Bueno chicos, nada más entrar y desmontar la manía Y la parte de fuera me encuentro con esto Son bulones que salen a la izquierda y a la derecha Y después ya he avanzado y cambiado el perfil Pero estos son mis materiales Y aquí ves lo que he instalado Un D-Sec Krypton y un M.I.C. Condor con placa Y así después ha quedado Fíjate, después de mucho trabajo ha quedado así Estoy muy orgulloso Ahora están mucho más seguros Y también el perfil ha quedado perfecto De lince o plon se llama En esta versión es un escudo en dorado mate También está en dorado prio En cromo mate Y en cromo prio Es un escudo que es enroscado O sea que se puede ajustar con la rosca que tenemos aquí Y así ajustarlo a nuestra puerta Por detrás podemos ver que con este tornillo está fijado para que no se puede girar Aquí tenemos el refuerzo del bombín En este vídeo te voy a presentar el anzuelo para la puerta Esta es una herramienta para abrir puertas que solamente están cerradas Aquí tenemos el metro de Milwaukee de 5 metros y magnético Y como podéis ver es un poco curvado Por lo tanto no se nos va a doblar fácilmente Si queremos parar el metro Es tan simple como sacar Y meter este botón Como podéis ver Esta es la medida 30-30 Y ahora lo vamos a alargar a un 30-70 Y entonces simplemente haciendo fuerza hacia abajo En este caso ha sido muy suave Ya tenemos desbloqueado el bombín Y lo podemos separar Una vez que tenemos colocado esto Ya es la hora para colocar nuestra vara nueva La parte pequeña la colocamos aquí dentro Y así ya podemos deslizarlo hacia dentro Y así es como se nos quedaría Y ya podemos tirar de él Hacia arriba También ha ido muy suave Y ya estaría montado este bombín De 70-30 Mira lo he dicho Aquí tienes el tornillo que viene con el cerrojo Fíjate Aquí en la mano lo tengo Y aquí ya lo ves un poco Y es por esto que tienes aquí delante Son tornillos autorroscantes Pero no solamente eso Sino su cabeza también es diferente Y es... ¿Te ha gustado ver este vídeo? Entonces por favor deja un like ¿Puedes darle un like? Dale un like ahora a este vídeo Deja un like Un like Aquí te puedes suscribir a mi canal Aquí te llevo a mi página web Donde me puedes llamar si quieres También un servicio así Y aquí te llevo el próximo vídeo Donde ves más de mi trabajo Hasta luego